La bebida más nutritiva con sus sabores de fresa, galleta y chocolate, delizoya, finalizó su tour de habilidades que inició el 15 de agosto en diferentes colegios de la capital. La misión con este programa es poner en práctica las habilidades físico-motoras de los niños y niñas de primaria. El próximo año esperamos visitar más colegios y también enfocarnos un poco más en lo que es fuera de la capital. Nos desarrollamos para competir en las habilidades y me siento orgullosa delizoya. En este tour los participantes de 20 colegios de Managua, entre públicas y privadas, demostraron todo lo que sabían con respecto al ejercicio. El último colegio fue el Pedro Betancur.